Bueno, muchas gracias en primer lugar a la alcaldesa que nos está por la invitación y participar en el segundo congreso de Thinking Capitals de Elche. Básicamente lo que a mí me gustaría comentar un poquito es que todos estos proyectos que han estado comentando los alcaldes y los tenientes alcaldes están fantásticamente bien, pero los proyectos no los hacen los alcaldes, los hacen las empresas y las empresas necesitan dinero para poder ejecutar estos proyectos y que luego se los compren los alcaldes. Y el dinero hay que conseguirlo y sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de proyectos, al fin y al cabo son proyectos que tienen mucha carga tecnológica y que necesitan de la mayor cantidad de financiación posible hasta cierto punto que no salga de los bolsillos de las propias empresas, sino todo lo que sean apoyos para financiar los desarrollos tecnológicos. Y básicamente de lo que os vengo a hablar es de cómo se apoya por parte de la Administración, incluso más allá de la Administración, por parte de Europa, todo lo que es el tipo de proyectos para desarrollar Smart Cities, proyectos de I más de más I en ICT o en TIC y más allá de esto, cualquier proyecto tecnológico. Cuando estábamos hablando, o estaban hablando los alcaldes, se me han ocurrido dos cosas, una de la que voy a hablar ahora y otra de la que no tenía pensado hablar, pero yo creo que hay que hablar. Y supongo que a lo mejor alguno de vosotros habéis oído algo relacionado con lo que es la compra pública innovadora. La compra pública innovadora está directamente promocionada por el Estado español, que exige que el 3% de todas las compras estatales de productos y servicios estén relacionados con lo que es compra pública innovadora. Una compra pública innovadora es muy sencillo. Es comprar algo que necesita la Administración, pero que tenga un componente tecnológico que permita a esa empresa que desarrolla ese componente tecnológico tener un modelo de negocio global y que ese producto que vende la Administración sea exportable a todo el mundo, sea escalable y exportable a todo el mundo. Con lo cual, ¿qué se consigue con esto? Por una parte, que la Administración compre lo que necesita, uno, y dos, que ayudara a una empresa a desarrollar un producto o servicio que no existe en el mercado. La ventaja de la compra pública innovadora es que la parte de I+, D+, I asociado a esa compra es financiable por parte de la Administración. Nosotros ahora vamos a poner en marcha un par de pilotos de aquí a final de año en sanidad y en energía, dentro de lo que es la Consellería. Yo soy de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Estamos hablando con sanidad. Y básicamente estamos haciendo un mapa de oferta y demanda tecnológica. Sanidad, que sabéis que es el que más compra de toda la Administración, de todo lo que es el capítulo 2, que es el capítulo de compras. Sanidad y educación con mucha diferencia son los que más compran y ellos necesitan nuevos aparatos para sus hospitales, nuevos productos, nuevos fungibles y la posibilidad está en incorporar tecnología, algún producto que ellos compren en el día a día y que a su vez ese producto permita ser escalable y pueda ser exportable a cualquier otro mercado o cualquier otro país. Y nosotros lo que va a hacer la Consellería de Economía, en este caso Libace, en este caso yo, básicamente es financiar ese desarrollo tecnológico con el objetivo de ayudar a la empresa a que desarrolle algo que no existe. Entonces, todo lo que estaban comentando los alcaldes está muy bien. Al fin y al cabo, los semáforos los tiene que comprar el alcalde y se lo tiene que comprar alguien y lo tiene que desarrollar una empresa. Bueno, pues esto podría entrar perfectamente en lo que es compra pública innovadora. Para el caso de Elche, lo que haremos es ponernos en contacto con los ayuntamientos, con el ayuntamiento, para promover todo lo que es el tema de la compra pública innovadora a partir del año que viene. Este año no lo queremos hacer aún porque estamos probando. Esto al fin y al cabo es un tema de contratación y tiene pliegos detrás y hay que licitarlo. Y no es tan fácil porque no hay tantas empresas que puedan desarrollar esa innovación. Con lo cual, vamos a aprobar este año a nivel autonómico y luego ya lo introduciremos en los alcaldes. Máximo teniendo en cuenta que el año que viene va a ser obligatorio que parte del capítulo 2, es decir, de lo que son las compras por parte de la Administración, vengan por la parte de compra pública innovadora. Bueno, vamos un poco al tema de la ponencia y tampoco me enrollo mucho. Primero, lo primero de todo, hablamos de TIC, hablamos de Smart Cities, de semáforos, de todos los proyectos de medio ambiente, de aguas, de sensores, pero esto hay que pagarlo. Es decir, un proyecto de estos hay que comprar el sensor, el sensor lo tiene que desarrollar alguien, el sensor no existe y esto al fin y al cabo, bueno, pues es verdad que utilizas una tecnología TIC con una nueva aplicación y esto al fin y al cabo, pues una empresa lo tiene que financiar, lo tiene que desarrollar. Y cuando una empresa desarrolla algo que es incierto y que no sabe el resultado, lo que suele hacer es buscar apoyo para poder desarrollar esa tecnología nueva o ese servicio nuevo o esa aplicación nueva. Entonces, tradicionalmente, lo que ha hecho una empresa es dirigirse a la Administración y se ha dirigido a alguien que se llamaba Impiva en su momento, por ejemplo, por poner un ejemplo. Y el Impiva, que ahora es Ibase, junto con el Sepiva, IBEX, AVEN y el IBF, lo que hacía era apoyar proyectos de I más D a través de subvenciones, que se tardan en pagar, que poco a poco se van pagando, pero que es verdad que llevamos retraso en los pagos. Bueno, pues más allá de lo que son los fondos estructurales o este dinero que tenía Impiva, ¿de dónde salía? Pues este dinero que Impiva tenía venía de la Comisión Europea a través de lo que tengo yo aquí detrás, que se llaman fondos FEDER, fondos europeos, fondos estructurales de desarrollo regional, que nos da la comisión para que nosotros lo gestionemos en nuestras comunidades autónomas y para que nuestras empresas desarrollen productos de I más D más I, internacionalización o lo que sea. Lo focalizamos en I más D más I, que es más la temática de hoy. Aparte de todo lo que era la parte de fondos FEDER, que son fondos que es un chute regional, es decir, nos dan el dinero y nosotros lo gestionamos y nosotros sacamos convocatorias en concurrencia competitiva para que las empresas se presenten, hay algo más desconocido por parte de las empresas, yo creo que a nivel de toda España. Y es algo llamado Programa Marco VII o ahora Horizonte 2020. ¿Qué es esto de Horizonte 2020? Es que emita siempre, el dinero de Europa te viene por una parte de los fondos regionales, que nos los dan a nosotros para que nosotros los gestionemos, pero por otra parte, Europa pone en valor dinero para desarrollar proyectos, como veis aquí, de todas estas categorías, siento si no se ven muy bien, pero básicamente tiene distintos verticales y pone dinero que lo da en concurrencia competitiva. ¿Esto qué significa? Que si para lo que son los fondos regionales o para los FEDER os tenéis que presentar a la INPIBA y solicitar ahora, ya no damos subvenciones, un préstamo en coste cero durante cinco años para hacer un proyecto de I más D más I, lo que tenéis que hacer para ir a la parte de H2020 es competir directamente en Europa, es decir, en vez de presentar el proyecto de IMPIBA, estos son fondos directamente gestionados por Europa en concurrencia competitiva y que ellos manejan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y sea Europa, unirte con otras dos empresas de dos países distintos y presentar un proyecto asociado a cada uno de los verticales que veis ahí. El primero, que es por idea de ciencia excelente, es mucho más y más de básica, todo lo que estamos hablando hoy encaja en el segundo bloque, ¿verdad?, que pone liderazgo industrial y da la casualidad que dentro del liderazgo industrial, dentro del liderazgo en tecnologías industriales y de capacitación hay un punto que se llama 1.1, que dice tecnologías de la información y la comunicación, TIC, que es de lo que principalmente estamos hablando hoy, donde según el presupuesto de la Comisión Europea destinados a H-2020 hay un total de 7.712 millones de euros para proyectos de IMPIBA. De momento se han licitado durante los años 2014-2015 un total de 1.469 millones de euros. Este dinero se está esperando a vosotros. Aquí no se pueden presentar administraciones. Bueno, sí, empresas públicas, pero tienen una parte muy limitada. Esto lo que necesita es que vosotros cojáis y os presentéis con otras dos empresas de otros dos países distintos y en su defecto que acudáis a algo que ha sacado la Comisión ahora que se llama el instrumento PYME. ¿Qué es el instrumento PYME? Pues, como bien dice una palabra, es un instrumento para las PYMEs, que básicamente lo que consiste en que en vez de no tener que buscar dos socios de dos países distintos para presentar el proyecto, os permiten presentaros a vosotros directamente. Lo que pasa es que el mínimo volumen de dinero de presentación de proyecto que se necesita dentro del instrumento PYME son 500.000 euros por proyecto. Ahora la pregunta es, ¿cómo os presentáis? Porque, claro, esto es muy bonito. Aquí pasta mansalva, 7.700 millones de euros, pero ¿esto cómo se hace? Lo primero de todo, si tenéis que buscar socios, nos lo decís a nosotros. Nosotros tenemos una herramienta que se llama Seimed, que está dentro de un grupo de oficinas que se llama la red de Enterprise Europe Network, llamado EEN. La EN es una red de oficinas de toda Europa que gestiona la búsqueda de socios para presentaros a proyectos de H2020. Entonces, si vosotros queréis hacer un proyecto de ICT que está relacionado con alguna de las convocatorias asociado a TIC que veis en ese vertical, lo primero que tenéis que hacer es llamar al IBACE para preguntar si hay convocatorias asociado a lo que queréis hacer. Lo segundo que tenéis que hacer es decir, oye, pues esta convocatoria me interesa, voy a conseguir a, o me gustaría presentarme, ayúdame IBACE a buscar socios. Tercero, lo que tenéis que hacer es presentar el proyecto. Entonces, claro, ahora la pregunta es, ¿cómo se prepara un proyecto de H2020? Es decir, ¿cómo se prepara esto? Es decir, ¿son como los del IBACE que requieren una maraña de papeles tremendo porque son a través de fondos FEDER? Pues, hombre, papeles se necesitan porque son proyectos donde el dinero que se da es muy alto. Lo primero de todo es relativamente grande. Lo primero de todo es decir que estos proyectos no van vía financiación, como es lo que hacemos nosotros en el IBACE, sino que van vía subvención, pero con una diferencia respecto a las subvenciones que daba la Administración regional, lo que daba el IBACE hasta ahora. Y es que no necesitan que los proyectos sean pagados por el beneficiario para que luego se les dé el dinero. Como funciona la Administración es, en el caso de subvenciones es, tú haces el proyecto, tú lo pagas y luego vienes a mí, yo te doy el dinero cuando me justifiques que te lo has gastado en aquello que dijiste que te lo ibas a gastar. Estos señores no. Estos señores dan el 70% por anticipado. Presentas el proyecto, el proyecto se te adjudica y dan el 70% del proyecto por anticipado. ¿Para qué? Para, obviamente, tener caja, tener circulante para financiar los gastos del proyecto, que en ocasiones cubren tus gastos de I más D y en otras ocasiones necesitas subcontratar y contratar a un proveedor para determinados aspectos del proyecto. Claro, la gente no sabe presentar proyectos H2020, es obvio, estos son proyectos más complicados, compites con un alemán, con un belga, son proyectos de envergadura. Y entonces nosotros, ¿cómo podemos ayudar o cómo ayuda la Administración a que las empresas puedan presentarse a proyectos de H2020? Bueno, pues como hemos cambiado el modelo de subvención a préstamo, lo que nos hemos inventado son préstamos, un millón de euros en préstamos de hasta 20.000 euros, que se os da a las empresas que quieran presentar un proyecto de H20 para que contraten a una consultora y le paguen a la consultora. Son préstamos de hasta 20.000 euros a coste cero, no se paga interés, no tienen el dinero, es gratis. Lo que pasa es que hay que devolverlo. ¿En qué caso? Ahora vamos a hablarlo. Es decir, es un préstamo que se amortiza en dos años y que no cuesta dinero, es decir, no tiene coste de interés. Lo que sí que es importante es que el dinero hay que devolverlo en un caso. Mirad, cuando vosotros presentáis un proyecto a H2020 o a Europa, no a Federer, estamos hablando siempre de lo que es Horizonte 2020. Cuando vosotros presentáis un proyecto hay tres estadios. El primer estadio es que el proyecto te lo aprueben y te den la pasta. Eso es el que nos gusta a todo el mundo. El segundo caso es un escenario en el cual el proyecto es muy bueno, ha calificado positivamente, pero claro, hay otros proyectos mejores, que no tenemos dinero para todos los proyectos que se presentan, pero su proyecto tiene el cuño de calidad de que ha pasado el filtro de la comisión. Y hay un tercer estadio que lo que dice es que el dinero, o perdona, el proyecto no califica. Y entonces ni tiene sello de calidad, ni se apoya, ni se subvenciona, ni nada. Nosotros qué decimos. Lo que decimos es, tome usted 20.000 euros para ejecutar el proyecto, para presentar la memoria, y si pasa los dos primeros estadios, es decir, reconocimiento, sea o no con adjudicación o con concesión de dinero, no me tiene que devolver los 20.000 euros. Son gratis. Es decir, usted ha presentado un gran proyecto, a nosotros la Administración es meritocrática y premia la excelencia, y usted no me tiene que devolver ni un euro. Eso sí, si su proyecto es malo o no ha pasado los filtros de la comisión, me lo tiene que devolver, porque tengo el coste de oportunidad de haber utilizado ese dinero para poder financiar o haber apoyado otro proyecto que a lo mejor se hubiera calificado. Esto es un tema de meritocracia y excelencia pura y dura. El que es bueno recibe el préstamo, se convierte en subvención. El que no, pues el préstamo tiene que devolverlo, con la ventaja de que no se pagan intereses. A ver, nosotros lo que, una de las cosas que sí que hicimos, y voy rápido, fue cuando la parte de los fondos estructurales cada vez iba reduciéndose dentro de la Administración y lo que dijimos es, bueno, hay que irse más a Europa. Es decir, hay que luchar un poco más por aquel dinero que son los 72.000 millones que veíais antes, que estaban aquí en esta slide, y que básicamente lo que hay que hacer es luchar un poquito más por este dinero y presentar proyectos, porque hay mucho dinero subvencionable, encima te dan la pasta por delante, y aquí se hacen proyectos muy buenos, que nos hemos quedado en un estadio más regional y que no los llevamos a Europa, quizás por desconocimiento, y porque aquí es verdad que hemos tenido una cantidad de fondos regionales notable, históricamente, en el anterior programa operativo, cosa que va decreciendo. Entonces, dentro de nuestra estrategia política industrial, había uno de los puntos, que era el plan de actuación H2020 de la Comunidad Valenciana. Y eso es básicamente lo que hemos hecho y lo que os voy a contar en cinco minutos. Nosotros, básicamente, cuando planteamos el plan, decimos de dónde venimos, qué queremos hacer, de dónde venimos, a dónde vamos y qué vamos a hacer para conseguir esto. Es decir, desde un approach muy estructurado. Lo primero que dijimos es qué hemos hecho. El programa Marco 7, que era el anterior programa operativo de 7-13, se ponía en valor, o lo que era la comisión ponía en valor, 40.000 millones de euros. Pues, básicamente, ahí tenéis los resultados de la Comunidad Valenciana. Conseguimos 201 millones de euros, que, básicamente, era un 6,7% del total de España. Cuando nosotros nos fijamos objetivos, siempre lo hacemos respecto al total de lo que es España, porque, al fin y al cabo, lo que hace la comisión es decir, España, usted debería de obtener tanto, Bélgica no sé cuánto, Francia no sé menos, Portugal tal. Entonces, España siempre se pone el mismo reto, en lo cual es muy lógico decir, oiga, yo soy el 10% del PIB europeo, con lo cual mi retorno tiene que ser el 10% de los fondos que se pongan para Europa, porque ese dinero sale de los impuestos de todos. Esto no es financiación del Banco Central Europeo. Es decir, los 72.000 millones es de los impuestos de cada uno de nosotros, que se hace, que se coge todo ese dinero y se utiliza para potenciar actividades de más, de más. Entonces, España dice, lo que yo aporto, que mi objetivo es retornarlo vía proyectos de más, de más. Entonces, nosotros que somos de España, el 10%, que básicamente lo que deberíamos obtener es el 10%, el 10%, lo cual es un millón de euros. Claro, lo que vemos aquí básicamente es que los números nos quedamos en el programa Marco anterior muy por debajo o ligeramente por debajo de lo esperado. Veis ahí los participantes, los proyectos que se lideraron, todas las propuestas que se presentaron y finalmente el dinero que obtuvimos. ¿En qué fuimos buenos en el 2007-13? Pues, hombre, fuimos bastante buenos en la parte de pymes, donde nos quedamos, lo que veis ahí es la posición respecto a España. Quedarse por debajo del tercero, pues es una muy mala nota. Lo bueno es estar el primero o el segundo. El tercero es el suficiente, ¿verdad? Y el cuarto es, pues, un suspenso notable, ¿no? Entonces, pues, hombre, no lo hicimos mal en la parte de investigación pyme, lo cual es muy importante. Es decir, había muchas empresas que se presentaban junto con empresas de otros países a proyectos del programa Marco 7 o incluso que lideraban uno del consorcio español. Esto también va por consorcios. Para hacer un proyecto se presenta el consorcio español, el belga y el holandés, por ejemplo. Pues, a lo mejor hay una empresa valenciana que está dentro del consorcio español, que a su vez puede tener muchas empresas. Es decir, los consorcios se van creando dentro de cada uno de los grupitos o de las tres referencias de tres países distintos. El año pasado, el anterior programa operativo, no estaba lo del programa Marco 7, perdón, lo del instrumento pyme. Lo del instrumento pyme es nuevo de este año. Y lo que se hace es favorecer que haya más pymes que se presentan a la parte de H20-20. Pues, lo hicimos bastante bien en la parte de, como veis, en la parte de investigación pyme. Y luego, pues, hombre, algo que sería reseñable sería la parte de nanotecnologías, biotecnologías, por importe o por volumen de fondos que obtuvimos a pesar de que ocupamos la cuarta posición. Pero si os fijáis, pocos doces y pocos unos y mucho tres y mucho cuatro y mucho cinco. Con lo cual, pues, un poco regulín, ¿no? Diría yo en cuanto a lo que serían porcentajes, ¿no? A ver, en cuanto a lo que serían retos que ponemos, ¿no? Lo que hemos enseñado es la foto. 6,7 respecto a un total que debería haber sido quizás, pues, el 9,4 o 10% aproximadamente. Con lo cual, under performance. ¿Qué nos encontramos en cuanto a lo que serían nuevos retos? Lo primero de todo, participación en España de las empresas en la Comunidad Valenciana. Esto también para que veamos un poco los números. Mirad, somos tremendamente, dentro de la Comunidad Valenciana, superemprendedores. 11,3% del total de las empresas españolas. Tenemos bastante personal de I+.D. en relación con el resto de comunidades autónomas. No nos gastamos tanto en I+.D. respecto a la población que tenemos. Es algo que va creciendo. Estamos ahora en el 0,6-0,7 y el objetivo es llegar al 2% en el 2020. Pero ¿nos parece muy flojo que el retorno a nivel de empresas haya sido solo del 5,5% del total de las empresas de España? Muy poquito. Teóricamente, nosotros deberíamos tener que el 10% de las empresas de la Comunidad Valenciana, respecto al total de España, son las que han obtenido financiación o capital en el programa Marco 7. Y en el tema de las universidades, tres cuartos de lo mismo. A pesar de que es algo mejor que las empresas, está por debajo del 10%. Nuestro objetivo era, si os fijáis, hemos conseguido 201 en el 7 y ahora queremos conseguir 468. Esto, como todo, el papel lo aguanta todo. Es decir, esto es la proyección que tenemos del 14 al 20. Es nuestro objetivo. Entonces, la pregunta más allá de cuál es nuestro objetivo es cómo lo vamos a hacer. Y es un poco a lo que me... tan solo, bueno, pues varios indicadores. Veis ahí un poco los 468 es nuestro objetivo, sobre un objetivo de España de 5.000 y nosotros queremos ser en torno al 9-10%. Como veis ahí los números. Y básicamente, veis aquí el desglose por empresas, universidades, centros públicos. Esto se puede enviar a los organizadores. Si alguien quiere este documento, pues se puede enviar, obviamente, y estamos a disposición para cualquier pregunta que queráis hacernos. ¿Cómo se implementa? Lo primero de todo, ¿quién se encarga de qué? Es decir, lo más importante para poder ejecutar un plan es tener un poquito de orden. ¿Cuál es la gobernanza de esto? Veis que en la primera hoja, que era cuando veíamos todo el dinero, se repartía, decir, oye, para ciencia excelente, para liderazgo industrial, para retos sociales. Bueno, pues básicamente lo que veis ahí son las distintas áreas y quién se encarga de qué. La parte de ciencia excelente, que veíamos que era un tema muy... que guardaba mucha relación con la I más de básica, pues es todo lo que es la parte de universidad. Liderado industrial, pues obviamente es Consellería de Economía e Industria. Y luego, en la parte de retos sociales, que son más verticales, concretos, sectoriales, pues ya depende un poco del sector que sea, va asociado a cada una de las consellerías barra direcciones generales. Y todo esto está coordinado por un ente, con un órgano que se llama la Comisión Delegada de I más de Masí, donde se sientan los conselleres de cada uno de los ramos y del cual, pues en mi caso, yo soy el secretario técnico de esa comisión, porque Industria es un poco el que hace de nexo con el CDET y con el Ministerio de Economía para todo lo que es la coordinación de H2020. El plan de actuación, y esta sería la última slide que me gustaría reflejar, y solo me he centrado en la parte de industria, porque estamos hablando de empresas, y es la que afecta principalmente a la parte de ICT o la parte de TIC. ¿Qué es lo que vamos a hacer para potenciar que las empresas vayan más a H2020? Lo primero, yo creo que hay dos trabajos. Hay un trabajo que es poner dinero, hay otro trabajo que es apoyar en la búsqueda. Apoyar en la búsqueda, os lo he dicho antes, lo que tenéis que hacer es venir al IBACE, presentaros, conocer qué convocatorias hay asociadas a ICT o a TIC. Decirnos que necesitáis socios, meteros en la herramienta de Seymed, que es como suena, Seymed, que de hecho vamos a medias con la región de Murcia, con el Infomurcia, que es el equivalente al IBACE en Murcia. Entonces, intentar conocer qué convocatorias hay. ¿Veis? Hay socios con los cuales os podríais presentar. Acceder, si tenéis un proyecto, acceder a lo de los 20.000 euros, no tengáis miedo. Si el proyecto es bueno, no vais a tener que devolver un duro, va a ser 100% subvención. Si no, sí. Es decir, que nuestro trabajo es dinamizar todo esto, pero también es dar dinero para que la gente se presente. Y entonces, ahí básicamente lo que ocurre es que, por una parte, teníamos la parte de los préstamos que está a 20.000 euros, y luego hay otro tema muy importante. Vamos a ver nosotros a quién tenemos que... Industria, a quién tiene que dinamizar. Pues básicamente a dos entidades. A lo que es los institutos tecnológicos, que dependen de industria, y a las empresas. A las empresas están los préstamos de 20.000 euros. ¿Qué hacemos para los institutos tecnológicos? Pues hemos linkado todo lo que es la retribución por parte de la Administración, no diría todo, pero por lo menos un 30% de toda la retribución nuestra, a que se presenten a proyectos de H2020. Cuanto más se presenten, más obtienen de nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Que para que se presenten, en muchas ocasiones tienen que tirar de vosotros. Necesitan ir de la mano de una empresa para determinadas convocatorias. Con lo cual, al fin y al cabo, el foco de intentar apoyar a la empresa lo conseguimos vía los 20.000 euros, y por otra parte, forzando a los institutos a que trabajen con vosotros para presentaros, o para que se presenten a proyectos de H2020. Con lo cual, tenéis que empezar a llamar a Laura Olcina de Liti, o Alfredo Quijano de Liti, que quizás sean los que más son de aplicación en vuestro caso. Bueno, hay muchos más temas, muchos más sectores, me da igual. Es el agroalimentario, que tiene mucho tema TIC, el tema del plástico, el tema del transporte, logística. Empezar a llamar a los directores de los centros. Pues yo, si queréis, desde el IVACI os pasamos los nombres y los teléfonos, desde la Dirección General de Industria. Y esto es lo que hay que hacer, ¿no? Y llamarles y decir, oye, yo tengo un proyecto, me quiero presentar, y ¿qué podéis hacer vosotros? ¿Podemos ir juntos o no podemos ir juntos? Esto es darlo a conocer. Básicamente mi trabajo es darlo a conocer en todos aquellos foros que pueda, y que sepáis que esto está ahí, que os espera, y que todo lo del tema del Smart City está muy bien, pero si no hay colaboración público-privada y vosotros no hacéis proyectos, pues ni Smart ni City. Con lo cual, muchas gracias por la invitación y hasta la próxima. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos